Estamos trabajando aquí los días miércoles, empezamos en el mes de abril a trabajar los miércoles a las 18 horas en la clase de canto para niños y niñas y antes ya empezamos tempranito, a partir de la una ya estamos arrancando con clases para adultos. Gaby, al principio de año o antes que inicien estos talleres hacíamos una nota donde se abría la convocatoria de todos aquellos que se animaban. Contame cómo resultó eso, en el grupo de adultos se sumó mucha gente. En el grupo de adultos estamos, al comienzo habíamos empezado con una idea de armar un grupal y demás pero ahora estamos teniendo en realidad clases individuales de adultos. También porque comenzado el año y demás surgieron los problemas de horario y esas cuestiones laborales. Así que bueno, las clases de adultos en estos momentos se están dictando de forma individual, clases un poquito más cortas, así puedo atender un poquito más de gente y nos vamos adaptando a los horarios en que cada uno puede venir. Bien, lo ideal sería ese trabajo individual pero lo grupal también tiene su condimento, podemos decir. Sí, 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 sí. Hay algunos que estaban viniendo de forma grupal y que se quedaron encantados con eso porque aparte el trabajo de cantar con otro es diferente del de estar cantando solo, ¿no? Entonces se aprende de lo propio y también se aprende de lo que está haciendo mi compañero en ese caso. Bueno, y acá recién compartimos una canción que nos dedicaron los más pequeños que tenés un grupo hermoso. La verdad que son divinos. Nuestros brujitos y brujitas. Sí, ellos ya están ensayando canciones. Más allá de la técnica ya están con canciones. Sí, 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 están trabajando, tienen bastante repertorio. Bueno, lo que te regalaron recién fue Brujos Hechicero que es de una compositora argentina, de Mariana Bayo, pero después estamos trabajando también música latinoamericana, canciones de grupos como Canticuénticos, que en estos momentos, bueno, que es un grupo santafesino muy importante también, que acaba de ganar el Premio Verdel. Y estamos también trabajando con canciones de Disney. Pero bueno, eso todavía no lo vamos a mostrar. Sorpresa. Y bueno, ¿están a tiempo aquellos que se quieran sumar aún a los talleres? Están a tiempo, justamente hace poquito se nos sumó Tiago, Santino, perdón, perdón Tiago, que viene desde el principio, se mezclaron los nombres. Santi se sumó hace poco, se llevó todas las canciones a su casa y las está preparando un poquito de a poco, de a poco, pero sí, se van sumando y vamos trabajando a medida, o sea, como se van adaptando, ¿no?